Quiero que prestes atención, voy a compartir una enseñanza. Dios me hablaba de una palabra sobre la lealtad, de tener lealtad a un alto precio. A veces la fidelidad y la lealtad te van a llevar a perder amistades. A veces te puede llevar, la lealtad es algo muy importante en el reino de Dios. La lealtad está asociada muy unida a la fidelidad. Ya alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni con pensamientos. Y Dios quiere que haya hombres y mujeres fieles y leales. A los fieles Dios le confía. Dice que por cuanto fue fiel y leal, Dios le dio 10 naciones para que pueda administrar. A los fieles Dios lo promociona. A los fieles Dios les confía naciones, les confía territorio. A los fieles Dios comienza a entregarle cosas nuevas. Y me impacta algo porque hoy quiero hablar del rey David. El rey David es un hombre, wow. Siempre digo algo, el día que esté en los cielos le voy a preguntar muchas cosas a ese hombre porque increíble las hazañas y las cosas grandes que hacía. Y una de las cosas que marcaba a este hombre era la fidelidad y la lealtad que tenía. Pero también voy a marcar algo en la palabra sobre la lealtad de uno de sus hombres, de uno de sus valientes que me impactó, me llamó la atención en la palabra. Y dice la palabra en Primera de Samuel 26, verso 23, Jehová y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Wow, escucha esta palabra, me impacta algo porque pasó algo. En la Biblia nos cuenta y nos muestra la escena donde David le perdona la vida en el desierto de Sif a Saúl. Y si miramos, se habían quedado el ejército de Saúl junto con Saúl, todos se habían quedado dormidos. Y mientras que estaban dormidos, David junto a Abisai, llegó hasta donde estaba el rey dormido. Y Abisai le dice, ¿sabes qué? Dame y yo lo voy a matar, dice, al rey. Pero David le dice, no, no, no lo podemos tocar porque él es el ungido de Jehová. Wow, sabía que hubo errores, sabía que le perseguía, pero aún así él sabía que él tenía el llamado, él tenía el manto. Y me impacta algo, la fidelidad de David en ese momento. Me impactó, me llamó mucho la atención. Y no solamente, David dice que toma una lanza, toma como una vasija y corta un pedazo del manto y después le envía esta palabra. Envía la lanza, la vasija y el pedazo del manto. Te tenía en mis manos, pero ¿sabes qué? Yo reconozco que tú eres el ungido de Dios. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Qué se entiende por lealtad? Se entiende por firmeza en los afectos, en las ideas que llevan a no engañar ni traicionar a los demás. La lealtad es un comportamiento de una persona que guarda la máxima fidelidad y que no engaña. Uy, uy, uy. Si está alguien ahí al lado tuyo, decile a vos te están hablando, no te hagas loco. Decile, 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 no tengas vergüenza. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes y adversas. Hay momentos donde hay adversidad, lucha. En este tiempo de pandemia se pueden ver quiénes son fieles y quiénes son leales. En el momento realmente de crisis, en el matrimonio, ahí se puede ver la fidelidad. Ahí se puede ver la lealtad. Ahí se puede ver lo que es un hombre. Se dice que la lealtad tiene tres ingredientes. Número uno, el honor. El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de los deberes morales respecto al prójimo y a uno mismo. La fidelidad, lo que se refiere a cumplir con los compromisos adquiridos y la gratitud, lo que se refiere a corresponder y devolver lo recibido. En otras palabras, la lealtad es la virtud que exige honor, fidelidad y gratitud. Ahora, quiero que entienda esto. Esta virtud se marca y es algo contundente en el reino de Dios. En el reino de Dios, Dios habla de los fieles. Si nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, me impacta leer, lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, al que venciere, dice, wow, al que fuere fiel hasta la muerte le daré la corona de la vida. Al que fuere fiel hasta la muerte, dice la palabra, le cambiaré las vestiduras. Al que venciere, dice, le pondré como pilar en mi casa, dice Dios, wow. Qué importante que es la lealtad. Hay personas que lo miran solamente en un área, pero cuando vos lo mirás de esta manera, vos entendés que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Tenemos que entender algo. El primer desleal y el primer traicionero fue Satanás. El primer desleal, el primer traicionero fue Satanás. El primer ingrato al lugar donde Dios lo ubicó. Si vamos al caso, la palabra habla de tres arcángeles. Gabriel, Miguel y pero también habla de Luzbel, que en este caso era Satanás. Pero fue el que traicionó, fue el que fue ingrato, fue el que fue desleal. Siempre donde hay una infidelidad, detrás de eso está Satanás. Detrás de eso hay espíritus de las tinieblas. Por eso hay personas que dicen, yo me vuelvo atrás, dejo, me bajo de esto. Y no será que está el diablo detrás de eso. Wow. Siento que Dios hoy le está por hablar a muchos. Siento que hoy Dios le está por llevar a hacer un pacto de fidelidad a muchos de los que están oyendo. Un pacto de fidelidad, de buscarlo a Dios. De buscarlo a Dios en oración. De buscarlo a Dios en ayuno. De buscarlo a Dios en la madrugada. Satanás es el originador de la deslealtad y la ingratitud. Toda persona que es desleal, infiel, tiene tres principios. Primero, presunción. Segundo, soberbia. Y tercero, altivez. Cuando hay un infiel, ya directamente se le cierran los oídos. No quiero oír más nada. No quiero oír más ningún consejo. Y la palabra de Dios dice, el que escucha el consejo, dice, será librado de la muerte. El que escucha el consejo, dice, prosperará. Más el que no escucha, dice, a pobreza camina. Más el que no escucha, a perdición va, dice la palabra. Wow, me impacta esa palabra. Dios rechaza la deslealtad. Dios, vuelvo a repetir. Dios rechaza la deslealtad. A veces a nosotros nos pasa que honramos a gente talentosa. Y quiero que entiendas, Dios no honra talento, Dios honra carácter. Hay personas que, mirale al de al lado, si está alguien a tu lado, decirle, si te pica, rascate. No te queda otra. Dios bendice al leal. Y el leal es un hombre y una mujer de carácter. Es un hombre y una mujer que, por más que puedan venir luchas y dificultades, se mantiene firme. En el reino de Dios se gratifica la lealtad. Por eso dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer. Nuestro respaldo, nuestra aprobación, no puede estar basado en las emociones. Tiene que estar basado en el carácter de la persona. El reino de Dios gratifica la lealtad. Dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a colocar, en lo mucho te voy a ubicar. Y si nosotros miramos, en el Salmo capítulo 3, quiero parafrasear lo que dice el Salmo capítulo 3. David comienza a cantar porque Absalón, su hijo, lo había traicionado. Si ustedes miran el título del Salmo capítulo 3, David canta ese Salmo porque su hijo lo había traicionado. Uy, uy, uy. Quiero que entiendan, era el peor momento que estaba viviendo David. Uno de los peores momentos. Pero pasa algo, dentro de ese peor momento a David le sorprendió algo porque había alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, que no pertenecía ni siquiera a las tribus de Dios, que vino con una actitud totalmente diferente. Dice, y le estoy hablando de Itaí, en 2 Samuel capítulo 15, verso 19, después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad, ¿por qué vienen con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Este hombre, vuelvo a repetir, no era del pueblo de Dios. Dios había llegado hacia poco, le estaba dando el respaldo a David, pero me impacta porque David le dice, no es la guerra contigo, no es tu problema, no estás obligado a hacer esto. Pero Itaí responde en 2 Samuel 15, 21, dice, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, allí también tu siervo estará. Wow, ¿saben qué significa Itaí? Siempre conmigo, inseparable, amigo fiel, uy, 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 me impacta. Ruth, la suegra le dice a Ruth, ¿sabes qué? Volvé porque no tengo ya, no tengo descendencia. Y Ruth me impacta porque Ruth dice, mira, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y donde tú vayas yo también iré. Uy, 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 ¿saben qué? Ruth no pertenecía al linaje de Dios, era una moabita, no pertenecía a la descendencia, pero la fidelidad la colocó en la genealogía de Jesucristo. Quiero decirte que cuando sos fiel, tu descendencia será bendita, tus hijos serán bendecidos, tus nietos serán bendecidos, mira, tu generación será bendecida. Esta mujer era la tatarabuela del rey David, wow, pero me impacta, sigue hablando de Itaí. Dios en este tiempo está por levantar hombres de ese estilo. ¿Cuáles son las características de estos hombres? Número uno, compromiso y fidelidad, lealtad primero con Dios. Uy, 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 toda relación es el fruto de la lealtad y la fidelidad. Es imposible que estés cerca de Dios y seas infiel. Dios dice en su palabra, Dios es fiel. Es imposible estar cerca de Dios y vos seas infiel. Uy, haya personas que se conectaron y Dios le está ministrando en este momento. ¿Por qué? Porque una de las virtudes de Dios es que Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel. Es imposible estar cerca del Señor y no ser fiel. Otra de las características, un gran respeto por su rey. Vive mi señor el rey, le dijo Itaí. Una gran lealtad se manifiesta en los que respetan al liderazgo. Respetan la autoridad que está del hombre de Dios, de la mujer de Dios que Dios puso delante de ti. Segundo, tienen un gran compromiso con su líder. Vive Dios y vive mi señor el rey para muerte o para vida. Cuando estás comprometido, algo tenés que arriesgar. Vuelvo a repetirte. Cuando estás comprometido, algo debes arriesgar. La gente quiere ser fiel y leal y no entiende que va a tener que arriesgar mucho. Quinto, cuarta característica de los Itaí, tienen un poderoso respaldo. Los verdaderos, este tipo de personas, tienen un respaldo sobrenatural. ¡Wow! Prepárate porque Dios va a comenzar a respaldarte de una manera sobrenatural. Fíjense lo que pasa esto. Donde quiera que lo ubiquen, ellos están contentos. Están para respaldar, no importa la posición que le dé. Están felices. Pero este hombre, por la fidelidad, David lo gratifica. Miren, la fidelidad trae gratificación. Segunda de Samuel, capítulo 18. Y David, pues, pasó revista en el versículo 1 al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos a jefe de Millar y jefe de Centena. Y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab. Una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Y una tercera parte al mando de Itaí, Jeteo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Increíble! David estaba pasando una crisis personal. Su propio hijo lo había traicionado. La crisis más grande que podemos vivir es tener enemigos que amamos. ¡Uy, uy, uy! La crisis más grande que podemos tener es tener enemigos que amamos. Para que pueda manifestarse un Judas, me encanta esto, me encanta. Tiene que estar tan cerca que pueda besarte en la mejilla. ¡Wow! Para que pueda manifestarse un Judas, tiene que estar tan cerca que te pueda besar en la mejilla. ¡Uy, uy, uy! Los Judas se matan solos, dice la palabra. En tiempos de infidelidad y de lealtad es donde Dios depura nuestras misiones, nuestros propósitos, nuestros planes, los planes que Él tiene. En tiempos de crisis se revelan el carácter de los que son fieles y de los que son leales. ¡Uy, uy, uy! Hay gente que le está incomodando. Algunos se están rascando. ¡Uy, tranquilo! No te preocupes. Dios te está hablando. En momentos de traición y de lealtad conocemos el corazón de nuestros líderes. Conocemos el corazón de las personas que están al lado nuestro. ¿Están dispuestos a todo o están dispuestos a abandonar? ¿Están dispuestos a jugarse con nosotros hoy? Cuando las papas queman hay mucha gente que sale corriendo, pero hay otro que le ponen el pecho a la bala. ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! No me digas que me amás. Probámelo en los tiempos difíciles. Tu fidelidad y tu lealtad. Y me impacta en el Salmo 101 para cerrar. Dice en el versículo 7. Buscaré a personas fieles, dice la palabra. Para que sean mis compañeros. ¡Uy, Dios no busca a cualquier persona para que esté cerca de Él! Dice, para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. ¡Uy, me encanta esta palabra! El versículo siguiente dice. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. Y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Dios hoy está llamando a personas que están viendo a fidelidad. Dios está llamando a hacer un pacto de lealtad y de serles fiel. En este tiempo de pandemia hay muchos que como que quieren bajar los brazos. No, 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 para. No baje los brazos. Dios hoy te va a llevar a hacer un pacto. Vas a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir que tenés que renovar tus votos con el Señor. Vas a sentir que Dios tiene que hacer algo en tu vida. Y hay personas que estaban por dejar todo, estaban por tirar todo. Dios dice, fiel y leal hasta la muerte. Y te daré, te cambiaré tus vestiduras. Te pondré como columna en la casa de mi Dios, dice Dios. ¡Wow! Levanta tus manos ahí donde estás. Señor. Señor, sí, rey. Sí. Oh, tu fidelidad. Es tan real, papá. Sí, papá. Oh, Dios. Siento la presencia de Dios haciendo llamados. Personas que habían dejado células. Personas que habían dejado casas de paz. Personas que habían dejado de orar. Dios dice, vuelve, 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 dice Dios, vuelve. Dios está llamando a personas que habían abandonado todo. Y Dios dice, yo te quiero en mi casa. Yo quiero que me sirvas. Oh, Dios. ¡Wow! Siento la presencia de Dios ministrar. Siento la presencia de Dios. Dios busca hombres y mujeres fieles y leales. ¡Wow! ¡Sí! ¡Fidelidad! ¡Oh, rey! ¡Sí, Señor! ¡Oh, sí! Se está quebrantando toda rebeldía. Se está quebrantando toda desobediencia. Se está quebrantando la deslealtad. Los malos pensamientos los llevamos cautivos. ¡A la obediencia de Cristo! ¡Oh, sí, rey! ¡Tu fidelidad, mi rey! ¡Sí, papá! Me impacta algo. En Lucas 10 habla de que había mujeres que le servían a Jesús y entre ellas estaba María Magdalena. A una mujer que le habían sacado siete espíritus, dice la palabra. La liberaron en otras palabras. Pero también me impacta la actitud de María Magdalena porque en los momentos donde todos le abandonaron a Jesús en la cruz era la que estaba en la cruz. era la que estaba en los pies de Jesús. ¡Wow! ¿Saben qué produjo que esta mujer sea fiel? No sólo la liberación, sino la fidelidad de ella llevó a que la primera persona que se encuentre con Jesús fue María Magdalena. ¡Wow! La fidelidad te lleva a un encuentro sobrenatural con Dios. La fidelidad se ve en los momentos de crisis, en el momento de dificultad. En este tiempo, sé fiel a Dios. No te vuelva atrás ni a gancho. Nosotros, vos y yo, no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. No somos, no somos. No me vuelvo ni atrás ni a gancho. ¡Wow! ¡Wow! Dios está llamando. Hay personas que están quebradas. Hay personas que están llorando. Personas que habían dejado de servirle a Dios. Personas que habían decido no, 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 no sé, pero está todo cerrado. Mirá, no importa cuán cosa esté cerrada, pero tenés que entender, este es el momento donde más fiel y leal debés ser a Dios. Este es el momento donde más fiel y leal tenés que ser a Dios. Chicos, adoramos al Señor. Siento que Dios está ministrando en este momento. ¡Wow! Jesús, fidelidad. ¡Oh, fidelidad! ¡Hag un pacto con Dios! ¡Hag un pacto con el Rey en este momento, Señor! ¡Hag un pacto contigo! ¡Es serte fiel! ¡Es serte leal! ¡Sí! ¡Que en mi vida ¡Sí, Señor! ¡Vida y capital! ¡Oh, sí, mi Rey! ¡Que basta tu fidelidad! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Wow! La presencia de Dios está tocando, la presencia de Dios está tocando. Dios está llamando a personas a volverse a Él de todo corazón. Hay personas que habían dejado de orar. Hay personas que habían dejado de buscar a Dios. Hoy en el nombre de Jesús Dios te está llamando. Dios te está llamando. líderes, hay pastores, hay mentores, hay obreros, hay guías que están mirando esta transmisión. Y hoy Dios te está diciendo vuélvete a Él. ¡Vuélvete a Él! ¡Vuélvete a Él! ¡Sí! Tan profunda y tan real que mi vida y caminar y tan profunda y tan real y tan Fil plywood y tanolin en el brillo y tan real y tan représente